Hay que leer, todos a leer, y aquí tenemos más recomendaciones para todos ustedes en El Hijo del Rayo. Yo me encontré este libraco que está increíblemente bueno, se lo van a echar en cinco minutos, la verdad. Pero es de un personaje maravilloso, que es Mafalda, dice La Injusticia por Kino, la pequeña filosofía de Mafalda. Échenselo, no tiene abuela, está sensacional la edición, este, miren, está muy bien, es muy popera, ¿no? Muy colorida, está padrísimo, esto es de Lumen, ojalá que lo consiguen, es barato, yo lo conseguí en la Rosario Castellanos, en la librería. Después tenemos dos libritos que es de tema también para que ustedes debatan, porque pues se dice mucho, pero no se dice tanto. Miren, este se llama Herencia Secretas, que es masonería política y sociedad en México. De estos temas de pronto no se hablan, no se hablan como si fuera una gran conspiración en el mundo. Bueno, pues bueno, vamos a leer sobre masonería. La masonería en la presidencia de México, de Wenceslao Vargas Márquez. Estos los pueden encontrar en la librería del Club de Periodistas en el Centro Nacional de México. Este me encanta. Se llama Ego, las trampas del juego capitalista, de Frank Schmiermacher. O sea, tú chécate mi pronunciación. Puedo pronunciar mejor Shimoline, que es este, en chinga, en náhuatl. Pero bueno, este güey no lo puedo pronunciar. Se llama Ego. Busca este libro. Está muy bueno. Realmente hablar sobre el juego capitalista, pues sí. Este pensamiento único que hay impuesto ya en nuestro país y en todo el mundo de hace muchos años. De pronto si te sales un poquito del pensamiento único, dicen que tú eres un revolucionario. Ya saben, ¿no? Como decimos el de nosotros los chairos. Y aquí está de Fernando Sabater. Que, pues la verdad es de los favoritos que tenemos. Despierta y lee. Para que puedan pasarse una excelente semana con estos libros. Algunos los van a encontrar en internet. En otros ya les dije dónde. Los que viven en provincia, pues tendrán que ver si conocen a alguien del DF. Si lo compran por internet. Pero es posible. Y leer es más posible. Sí quiero decirles que lo mejor que podrían hacer de pronto no es tronarse los dedos con los libros nuevos. Váyanse a las librerías de lo viejo. Van a encontrar estupendos títulos. Libros que van a costar 30 pesos, 20 pesos, 50 pesos. Y que son excelentes. Así que yo les recomendaría mucho. Vayan a las librerías de lo viejo. Y pues todos a leer. Porque pues un pueblo oculto es un pueblo que progresa. Y un pueblo que está leído. Un pueblo que tiene sapiencia a través del conocimiento. Pues va a ser una sociedad mucho más justa. Mucho más inteligente. Capaz de enfrentar todos los retos. Y poderlo solucionar de la mejor manera.